Hoy os quiero presentar una casa espectacular que tiene unos detalles elegantísimos a primera vista a lo mejor nos puede parecer un poquito sosa, un poco básica y lo que más me gusta de esta fabulosa casa es que necesita muy pocos colores y pocos elementos para crear unos espacios muy acogedores, dejarme un comentario a ver que os los que más se ven a ver en la historia, que es lo que más se ven a ver en la historia